Quiero ahora presentar a un gran amigo, el Rabino Josef Garmón, presidente de la Coalición Humanitaria Internacional. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Y él también nos compartirá un mensaje especial con esta gran celebración. ¡Shalom! ¡Shalom! No, no escucha. ¡Shalom! Eso, que se escucha, escucha hasta Jerusalén. ¡Shalom! Paz y bendición, amigos, amigas, todo lo que están aquí, todos los importantes. Estimado Pastor, el Pastor Marco también hizo tanto para organizar esto. Los cantantes, ven el presidente del Consejo Sionista, mi amigo Itzi, que la canción que ustedes escucharon hoy, que él cantó el himno, hay millones de personas que lo escucharon nada más de video, pero lamentablemente no lo vieron en vivo. Ni ustedes lo vieron en vivo. Así que, otro aplauso para ellos. Bueno, estamos aquí reunidos para celebrar, ¿cuántos años de Israel? ¡Señor! Tampoco. Más de 3.000 años de historia. Ustedes saben cómo funciona Dios, ¿no? Nada es coincidencia. A menos que había un señor que le dijo a su amigo, ¿crees en su coincidencia? Dijo, no. Dijo, yo tampoco, ¿qué coincidencia? Pero no hay coincidencia, hay diocidencia, ¿verdad? Le voy a dar una prueba, una prueba increíble, increíble. ¿Cuándo aprobó las Naciones Unidas el Estado de Israel? 29 de noviembre de 1947. ¿Qué pasó un día antes? No un año antes, no una semana, un día antes. ¿Qué pasó? Escuchen bien, grábenlo, porque es Dios. Un día antes sale un beduino, se llama Muhammad Adil, para vender los hoyos de mar muerto. ¿Qué son los hoyos de mar muerto? La Biblia. De hace más de 3.000 años, ¿qué está escrito en la Biblia? Que la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Dios le dice al mundo, ustedes quieren aprobar el Estado de Israel con mucho gusto. Pero yo lo aprobé hace más de 3.000 años. Recuerden eso, no se olviden. No llegamos hace 70 años nada más. Regresamos a la tierra, no conquistamos la tierra. Un pueblo no puede conquistar en su propia tierra. Según la Biblia y la palabra de Dios, la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Y Jerusalén era, es y será la capital eterna de Israel. Había 44 conquistas en Jerusalén durante la historia, pero nunca fue capital de otro país, de otra nación. Siempre de Israel. Eso está escrito en la Torah, en la Biblia. El hecho de la tierra de Israel también aparece en Nuevo Testamento. Y también en el Corán, en el Libro Sagrado de los Árabes, tres veces aparece que la tierra de Israel es del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces aparece el pueblo de Israel en el Corán, el Libro de los Árabes? 64 veces aparece la palabra el pueblo de Israel. ¿Palestinos? No aparece. Yo no escribí esto. No aparece. Es decir, seamos correctos con la verdad, con lo que está escrito, con en dónde creemos en las cosas. Y eso es lo que Dios nos ha mostrado. La tierra de Israel es del pueblo de Israel. Y es la historia. Le voy a contar algo que me pasó hace un poco más de una semana. Lo pueden ver en internet, en vivo. Estuve saliendo del evento de conmemoración de los 23.741 soldados que murieron para defender el Estado de Israel. Y con su muerte nos dieron la vida. Salimos del evento, estaba el presidente de Israel, estaban diferentes personajes. Y salimos del evento a otro evento en la mitad, frente de las murallas. Dije a un amigo, mira, vamos a hacer un video corto explicando en español porque todo el evento era en hebreo. Y estoy seguro que muy pronto van todos a saber, hebreo, pero hasta que pase esto, le voy a hacer un video en español. Entonces empecé a hacer el video. Y de repente pasa ahí un árabe. Y yo tengo mucho respeto a los árabes, tengo amigos árabes. Pero pasa ahí. Y me dice, mentiroso. Dile la verdad a la gente. Entonces le dije, mira, venga hermano, venga. Un segundo, sal a la manecu. Me dijo, no tengo tiempo, no tengo tiempo de escuchar. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tengo que ir a rezar. ¿Dónde? En el monte. Le dije, mira que interesante. Ese monte dices que el pueblo de Israel es el gobierno. Pero si yo quiero rezar en el monte, según la ley israelí, no puedo. No puedo. Usted sí, y todavía anda quejando. Usted tiene más derechos que yo en Israel. Mientras el gobierno es de Israel, usted tiene más derechos. ¿Qué está quejando? Es que usted no le cuenta la verdad. ¿De qué verdad está hablando? ¿Qué es de nosotros este lugar? Le dije, bueno, explícame para contarle a la gente, ¿no? ¿De dónde empiezo a contar? Me dice Mahoma, el profeta, el gran profeta. Le dije, bueno, bueno, no hay problema. ¿En qué año llegó? Como no sabía, le dije, 622. Según el tradición oral, llegó a Jerusalén con un buro. No importa qué, cómo, pero llegó. ¿Este año de qué cuenta es 622? ¿De qué cuenta? No es 0. Ah, de Jesús. Y le dije, ¿y quién era Jesús? ¿Qué era? Judío. ¿Dónde hizo sus 13 años el festejo? En el templo. ¿El templo qué? El templo judío. Entonces, ¿quién estaba? Me dijo, no tengo tiempo para escuchar toda la historia. Y se empezó a ir. Le dije, ese es el problema, que no tienen tiempo para escuchar las historias completas. Quieren nada más resumirlas. Y al tener nada más una parte de la historia, quieren cambiarla para robar nuestro futuro. No va a pasar. Yo no sé qué va a pasar en el medio oriente, en el mundo, en 300 años. No sé qué va a pasar mañana. Pero yo sé, y tengo seguridad en una cosa. Israel va a estar para siempre. Dijo el profeta, la eternidad de Israel jamás mentirá. Jamás. Siempre va a estar. Pero no nada más Israel. La luz de Israel. A todos los amigos de Israel. Ustedes que están reunidos hoy, la comunidad cristiana. Es el mejor aliado de Israel. Ustedes aman a Israel, ¿verdad? Pero nosotros amamos a ustedes también. Siéntelo. Quiero contarle algo, algo importante que a mí cada vez que me acuerdo de eso, me mueve el corazón. Me mueve el corazón. El rey David. ¿Quién conoció al rey David? ¿Quién conoció al rey David? Que levanta la mano. Bueno, hay gente muy antiguo aquí, ese me parece bien. Pero, aparte de esto, ¿qué dijo el rey David? Pedir por la paz de Jerusalén. No dijo amén. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados lo que te aman. Otra vez. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados lo que te aman. No es una promesa. Es un resultado. Lo que ama, lo que bendice, es bendecido. Había una vez un señor por internet, por Facebook, me comentó unas maldiciones muy feas. No lo voy a repetir. No me conoce, pero puso ahí en contra de Israel. Entonces le dije, querido amigo, gracias por tus lindas palabras, por primero. Pero que sepas algo. Nosotros no estamos en contra de nadie. Y queremos la paz para todos. Únete a esto. Me dijo, muérate. Dije, no vamos a morir. Nos vamos a quedar y vamos a dar vida al mundo. Y les jujeo, pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados lo que te aman. Bueno, el rey David dijo en sus salmos un versículo muy extraño. No se entiende el versículo. Dice, la piedra que rechazaron los constructores se convirtió en la piedra angular. ¿De qué está hablando? ¿De qué piedra? ¿Ah? Una explicación. Pero la explicación en el tiempo de David, estamos hablando hace muchísimos años. Entonces, escuchen la historia de David. Dice que había, cuando había una piedra, cuando construyeron el templo, y no, dijeron, esa piedra no funciona, no, no estamos. Y lo echaron. Entonces, cuando llegaron a construir el santo santuario, ese lugar más sagrado, de repente había un espacio en la base que no sabían qué hacer. Recordaron de aquella piedra y dijeron, wow, vamos a traerla. Lo trajeron y fue la piedra exacta, la más adecuada para este lugar. Dijo el rey David, la piedra que rechazaron los constructores. Se volvió la piedra angular del templo. Pero el rey David no estaba aburrido para contarnos historias de piedras rechazadas, ¿verdad? Era la historia pensada. Él cuando nació, sus hermanos dijeron que es bastardo. Lo echaron. Lo rechazaron. Fue piedra, fue molestia para ellos. Pero cuando llegó el profeta para escoger el rey, todos los hermanos con la barba blanca se quedaron, ¿vale? Fue vacío y cuando llegó el David, dijo, ese va a ser el rey de Israel. Dijo el rey David, la piedra que rechazaron los constructores, se volvió la piedra angular del templo. Pero el rey David no nos cuenta nada más historia personal, sino la historia de todo el pueblo de Israel durante años. Más de dos mil años fuimos piedra para el mundo. Molestia para el mundo. Los echaron de cualquier lugar, de cualquier momento, persiguieron, los mataron, los quemaron en cualquier lugar en el mundo. Una vez había una señora sobreviviente del holocausto. Estaba subiendo conmigo en el ascensor y me dijo que quiere olvidar del judaísmo por tantos sufrimientos que ella vio. Y le dije, señora, le voy a contar algo increíble que pasó. Una vez estuve escribiendo un libro de historia y quería escribir un capítulo de los sufrimientos del pueblo de Israel en la historia. Terminé haciendo un libro nada más de eso, lamentablemente. Pero le dije, señora, sepa, que ahorita que vamos a empezar a escribir las cosas buenas del pueblo de Israel, no va a alcanzar ni una enciclopedia. Gracias a Dios estamos en una época de luz, de profecías cumplidas, de esa molestia que fue para el mundo. Hoy en día el pueblo de Israel es la piedra angular del mundo. En cualquier lugar, si ustedes ven a un amigo que está en contra de Israel, le den un consejo. Dile, señor, usted no quiere al estado de Israel, no quiere a los judíos, perfecto, que Dios te bendiga, pero déjate usar todo lo que tiene que ver con Israel. ¿Para qué? Déjalo. Le dije a una persona una vez, déjate usarlo. Me dijo, no hay problema. Entonces le dije, déjate de grabarme en tu celular porque tiene que ver con Israel y no me puedes comentar algo en contra en Facebook porque también tiene que ver con judíos. Me dijo, ¿a dónde voy? Le dije, tampoco puedes poner weis porque también tiene que ver esto. ¡Wow! ¡Tengo dolor de cabeza! No puedes tomar la medicina porque tiene que ver con Israel. ¡Ah! ¡Me voy a morir! Bueno, ¿qué puedo hacer yo? El punto es que la piedra del mundo, la molestia del mundo, se convirtió en la piedra angular del mundo. Y eso es lo que Rey David dijo hace más de dos mil años. Dos mil años, el pueblo de Israel estaba lejos de la tierra, pero nunca olvidó de la tierra. Los judíos vivieron en 116 países del mundo durante el exilio, pero nunca olvidaron de una sola casa, de una sola tierra, la tierra de Israel. Y es por eso que lograron regresar a Israel, porque lo que no olvida, lo que tiene el sueño siempre presente, siempre logra las cosas. Ustedes saben que la historia se mueve a través de los sueños. Una de las cosas y las historias interesantes. Ertzel, ¿ustedes conocen a Ertzel? El soñador del pueblo judío. Él soñó del país, pero no nada más soñó, empezó a actuar. Ustedes saben un dato histórico interesante. Ertzel vivió en la misma calle de Freud, del papá de la psicoanalisis y todo lo que conocemos. En la misma calle, en el mismo lugar, en el mismo año. Y nunca se vieron uno al otro. Y cuando escuché de eso dije, ¡qué bueno! Le dijo alguien, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? Imagínate, Ertzel viene con Freud y le dice, mira, tengo un sueño de hacer un estado para el pueblo judío. Y fue y luego ya, lo mira así, le dice, ¡ay, ay, ay! Tienes una complicación de Dreyfus o de Edipus o de lo que sea. Toma una pastilla para tu pesadilla, tranquilo. Vaya a dormir un poquito y te va a traer. Y le dice, ¡lo hubiera callado! ¡No! El sueño grande hay que desarrollarlo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿qué Moisés le dice? ¿Vamos a salir de Egipto? ¡No, nada más! Le dice, ¡vamos a salir de Egipto! Pero vamos a entrar a Israel y vamos a hacer luz al mundo. Dos mil años, dijeron, ese Moisés era loco, no nada más tanto el mundo. Pero, después, hoy en día vemos esto. Hoy en día vemos, y ustedes saben que hace un poquito más de 70 años, pasó la tragedia más grande del pueblo judío. Un tercio se eliminó. Un tercio. El pueblo judío podría decir, ¡ya no puedo más! Y hay siempre dos preguntas que la gente hace. Bueno, ¿dónde estaba Dios en esa desgracia? Y algunos preguntan, ¿y dónde estaba el humano en esa desgracia? Y hoy en día puedo responder las dos preguntas. Porque ustedes que aman a Israel es la figura humana. Es el humano. Y Dios está con ustedes también. Levantaron, se levantaron de esa tragedia. Y fueron a levantar un estado para apoyar e iluminar al mundo. No para vengarse del mundo. Hay que aprovechar de lo que tenemos. Lo que el Rey David dijo, no es nada más sobre el pueblo de Israel. Es sobre cada persona y persona. A veces nosotros pensamos que somos piernas. Que no podemos. Que no funcionamos. Dice el Rey David, recuerda, puedes poner, puedes empezar a trabajar y puedes salvar el mundo. Nosotros creemos en Dios, ¿verdad? ¿Quién cree en Dios? Hay algo más fuerte de esto. Dios cree en nosotros. Dios nos puso en este mundo para que cambiemos el mundo. Para que tengamos un mundo mejor. Para que tengamos un mundo de bendición. Así como el pueblo de Israel de destrucción se fue a bendición. De oscuridad, de luz. De una tierra abandonada. Lo volvió a un país abundante. De un país de maldición, como escribió McTwenna. Un país de bendición. Eso es lo que hicieron en 71 años. Y es el ejemplo para el mundo. Ustedes saben que hay dos personajes en la Biblia. Uno se llamaba Noé. Que estoy un poco molesto con él. Que no acabó con los mosquitos cuando eran dos. Ayer no pude dormir por ellos. Pero bueno, Noé, Noé, un personaje. Y Moisés, otro personaje de otro lado. ¿Verdad? Dios le dice a Noé, Noé, escucha. Voy a traer el diluvio. Espérate, Dios. No voy a hacer Facebook Live del diluvio. No, no, no. Te metes al arca para salvarte. Bueno, Dios, traiga el diluvio. Me meto al arca y todo. Bien, listo. Está escrito en la Biblia que Noé hizo todo lo que Dios pidió. ¿Está bien? ¿Ustedes se conocen a Noé? ¿Quién está a favor de Noé? Bueno, los mosquitos. El otro personaje, Moisés. Dios le dice a Moisés, vaya a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Dice Moisés, manda otro. Moisés, voy a acabar con el pueblo de Israel porque pecaron. Moisés le dice, no lo vas a hacer. Dios dice, sí lo voy a hacer. No lo vas a hacer. Sí lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Y de repente Moisés le dice, Dios, si lo vas a hacer, bórame de tu limo. Yo no quiero estar contigo. Moisés logra cambiar porque el pueblo de Israel sigue. Moisés discute, alega. Ahora, ¿a quién Dios quiere más? ¿A Noé que hizo todo lo que Dios quería? ¿O a Moisés? Muy sencillo. Dios llama a Noé el culpable del diluvio. Y a Moisés lo llama el más fiel que tenía. ¿Qué quiere decir eso? El mensaje está gritando. Dios no está buscando gente que acepten la realidad y gente que acepten la maldad. Dios no es periodista. Hay periodistas que piensan que son Dios. Pero Dios no es periodista que te está avisando las desgracias. Dios te está avisando para que lo cambies. Para que discutes. No aceptes la maldad. Hay niños con hambre. No aceptemos esto. Tenemos que hacer todo para darle comida. Hay gente que no tiene casas. Tenemos que construirle casas. Hay gente que son ignorantes. Tenemos que enseñarle. Tenemos que hacer la guerra para mejorar el mundo. Tenemos que ser Moisés. No ser Noé. Tenemos que apreciar todo lo que tenemos. Porque Dios ya... A veces hay gente que dice que Dios me ayude. ¿Quién dice que Dios me ayude? Todos. A veces es una excusa de flojos. Porque Dios ya te ayudó. Ya te puso. Celevo. Piensa. Desarrolla tu vida. No. Que Dios me ayude. Déjalo en paz. Ya te dio. Ya empieza. Desarrolla. Camina. Avanza. La gente dice no. Nosotros. Ustedes. Tenemos la obligación. De tener un mundo mejor. Es nuestra obligación. Le voy a contar para terminar. Una historia verídica que me pasó. Hace un año y medio más o menos. Estuve regresando de los Estados Unidos a Guatemala. Nuevo. Miami. Miami. Guatemala. Hasta aquí todo va muy bien. Lo que pasa es que yo compré una maleta pequeña. Y con algunos juguetes y cosas para los niños. Y por supuesto un regalo para la esposa. Porque si no. Toda la bendición de la casa es. Gracias a la mujer. ¿Verdad? Había uno que le dijo al doctor. Doctor. Quiero vivir para siempre. ¿Cuál es la receta? Dijo. Cásate. ¿Qué me va a ayudar esto? Por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. Algunos. Algunos así. Algunos así. Había una señora. Había una señora que me contó que estaba tan mal. Estaba tan mal. Había una pareja que una vez se discutió tanto. Escucha. Una pareja que se discutía tanto. Y llegaron conmigo. Y llegó un momento que estuve tan cansado. Lo quería mandar con el pastor Marco. Para que lo apoyen a él. A mí. Pero una señora me dijo. Mira. Una vez fui a un bar. Le dije al señor ahí. Mira. Tráigame todo lo que es vodka, alcohol. Todo lo que es whisky, taquila. Esto. El otro. Quiero todo. ¿Qué pasó? Es que quiero olvidar de mi esposo. Ok. Bueno. Toma. Empezó a tomar. Toma. 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 Y de repente empieza a llorar. Entonces le dice. ¿Y ahora por qué estás llorando? Dijo. Mira. Fíjate que no nada más que me olvidé de él. Lo estoy viendo doble. Imagínate eso. Pero bueno. Ustedes. Esos cuentos. Los de aquí. Los problemas de matrimonios no son de nosotros. Es el otro planeta. Ok. Pero ustedes saben que antes del matrimonio nunca hay problemas. ¿Verdad? Porque si hay problemas. ¿Por qué se van a casar? Ok. Nada más gastar dinero. Entonces. Uno. El problema empieza después. ¿Por qué? ¿Por qué uno camina con su novia en un lugar? Su novia se cae y de repente le dice. Empieza a maldecir al alcalde. Al presidente. A lo que construyó. Le dice. Mira. Aquí la gente no sabe construir nada. Diez años después. Como casados. Caminan en el mismo lugar. La escosa se cae. Y él le dice. Mira. ¿No tienes ojos para ver dónde caminas? La misma cosa. Pero todo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque antes del matrimonio hay una meta. Ellos quieren lograr algo. Después se ha logrado. Como dijo uno a su señora. Mira. Te dije hace 20 años que te amo. Si hay cambio te aviso. Pero no me compres ni flores. ¿Por qué hacer antes si me compras flores? Sí. Pero el pescador tampoco. Cuando ya agarra el pez. ¿Por qué le va a dar más comida? Ya lo agarro. Ese es el problema. Ustedes se ríen. Pero hay algunos que están llorando. Pero bueno. El tema es. Entonces. Compré regalo también para mi esposa. Bueno. Tranquilos. Pero. Llego con la maleta. Y compré mi boleto. En una compañía barata. Que se llama. Spirit. Sí. Tienes que cargar la silla contigo de la casa. Y cada respiro te cuesta un extra. Ni siquiera puedes entrar al baño. Bueno. Se lo sacaste antes. Y si no sacaste el boleto antes. Al final. Te sale el valor del avión completo. Y sos socio de Spirit. Pero bueno. Compré el vuelo con ellos. Y. Voy con la maleta. Contento. Hago un check-in. Y la señora me dice. Tu maleta es más grande. Más grande de qué. De la hormiga. Es una maleta pequeña. Me dice. Ese no se puede. Tiene que pagar. Pero señora. Pero mételo aquí. A ver si se entra. Lo metí. Casi rompí el asunto. Salieron las llantas. Me dijo. Hay que pagar. Bueno. Casi hay que pegar. Pero yo. Le dije. ¿Cuánto hay que pagar? Me dice. 33 dólares más impuestos. Bueno. Gloria a Dios. Como se dice. Porque la maleta costó 35. Pero. Le dije. Le dije. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Te lo pago. Ok. La señora hace con su computadora. No sé qué. Y me dice. No, no, no. Tienes que pagar dos veces. Porque lo compraste separado. De aquí a Miami. Miami. Pulí. Y le dije. Esto es más cruel. Cuesta más de la maleta. ¿Sabe qué señora? Saqué la maleta. Saqué todas las cosas. Lo puse en una bolsa. Le dije. Que Dios te bendiga. Me dijo. No, no, no. No puedes dejar la maleta aquí. No soy vaso verbo. Entonces vi el guardia que estaba en el otro lado. Le dije. Venga. ¿Tienes cumpleaños hoy? Me dijo. No. Este año vas a tener. Me dijo. Sí. Tómalo de regalo ya es tú. Agarré la bolsa y me fui corriendo para la seguridad. Para llegar al avión. Pero era antes de una fiesta de los judíos que se llama Hanukkah. Y le compré a mi hija polvo blanco que se puede armar, hacer una, un arte con esto. Algo bonito. No una niña. Entonces el señor que estaba ahí de la seguridad no conoció esta fiesta. Pero sí conoció al polvo blanco y pensó que es algo más alegre. Bueno. Entonces me dijo. Venga. Párate aquí. Le dije. Pero es para Hanukkah eso. Me dijo. Esa excusa. Ya lo conozco. Me dijo. Pero. Le dije. Ya el avión está saliendo. Tengo que estar en Guatemala. Alguien murió. Me dijo. Mira. Todos los criminales ya eran con las mismas excusas. Te quedas aquí. Ahí cuando te están gritando no puedes responder. Bueno. El señor empezó a investigar y no sé qué hizo. Al final vio que no hay nada. Como dijo el primer ministro. No hay club. ¿Quién club? No hay nada y no va a haber nada. Entonces me dijo. Ok. Está bien. Empecé a correr. A correr. A correr. A correr. Llegué a la puerta del avión. Y me pasó como Moisés. Vio la tierra prometida y no pudo entrar. Ya estaba cerrada. Y la señora cerrando la puerta le dijo. Señora. Por el favor de Dios. Dame. Necesito entrar. Me dijo. Olvídate. No se puede. Pero necesito. Pero esto. Pero lo otro. Le empecé a hablar de la Biblia. Le metí la serpiente con Napoleón. Le agarré los peces del mar. Lo canté mariachi. Me dijo. No se puede. Bueno. Vi. Vi que era más fácil enseñarle a los pescados. Cantar mariachi en hebreo. Y. No había. Le dije. Entonces. ¿Cuándo puedo volar? Me dijo. Mañana hay vuelo. Pero no hay lugar. Me dije. Wow. Siento ahorita el Betánis. Con esa información tan valiosa. Pero cuando si hay lugar. Me dijo. Mañana. Puedes viajar a Miami. Quedar una noche. Esto. El otro. Le dije. Mira. Yo puedo estar. Es decir. En Estados Unidos. Pero yo tengo trabajo en Guatemala. Así que no quiero vivir aquí con ustedes. Fui. A ver. Canela. Y dije. Voy a comprar un tiquete nuevo. Porque si necesito salir. Cumple. Llego antes de llegar al avión. Y estoy enojado. Triste. Lo que pueden imaginar. Porque perdí dinero. Perdí esfuerzo. Y todo lo que. Y de repente me acordé de una historia. Dije. Había un señor. Que perdió su vuelo. Y empezó a gritar. Y a patear. Y a hacer. Todos los problemas del mundo. Parecía otra guerra mundial. Y de repente un amigo de él le dice. ¿Por qué estás gritando tanto? ¿No escuchaste las noticias? Dijo. ¿De qué noticias estás hablando? Dijo. El avión que perdiste. Se acaba de caer. 273 pasajeros murieron. Te salvaste. Dijo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Miradlo! ¡Qué bueno! Empezó a bailar. Pero de repente le pregunta a su amigo. ¿Estás seguro que todos murieron? Dijo. ¿De qué estás hablando? Nadie murió. El avión nunca se cayó. Pero ¿por qué necesitas 273 muertos para estar contento? ¿Por qué tienes? ¿Por qué necesitas que alguien muera para que empieces a bailar y decir? Gracias a Dios. ¿Aprecia tu vida un poco antes? ¿Tienes tantas cosas buenas en tu vida? ¡Aprécialo! Ustedes están aquí. Están con el amor a Israel. Ustedes pueden cambiar el mundo. Pero esto empieza cuando uno empieza a apreciar esa piedra rechazada. Esa piedra rechazada que podía y que puede volver la piedra anulada. Hoy, 14 de mayo, estamos festejando en Guatemala. Estuve ahí en la noche y festejamos según la ley de Guatemala del año pasado, el Día Nacional de Amistad Guatemala-Israel. Y espero que México muy pronto va a hacerlo. El año pasado, en el evento con Marco, hablamos justo unos días después de regresar de la inauguración de la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Y le voy a decir nada más una cosa. Con eso termino. Había mucha gente en Guatemala que dijeron que van a perder de esa decisión. Estuve metido en todo ese asunto. Y con el presidente, con el alcalde Álvaro Azul, que ya falleció. Pero había mucha gente, había mucho miedo porque en Guatemala vende cardamomo, porque esto, porque loco. Y van a perder, y van a perder ventas y van a perder todo. Mucha gente dijeron esto, pero había un Dios que dijo otra cosa. Lo que bendice al pueblo de Israel, será bendecido. Este año fue el mejor año de las ventas de cardamomo en Guatemala. Este año fue un año de bendición para Guatemala. Porque Dios dijo y Dios cumple. Dios nunca falla. Y eso es lo que tenemos siempre que recordar. Dios nunca falla. Ustedes que están con este amor, sepan, recuerden, rezan, oren por Israel, porque Dios siempre va a estar con ustedes. Ustedes con este amor reconocen la verdad, la palabra de Dios, el pueblo de Israel, y Dios va a reconocer a ustedes. Quiero invitar a mi amigo Itzhak para cantar la canción de Jerusalén de Oro, que es una canción muy especial, Jerusalén de Oro, porque cada casa vale oro. Pero aparte de esto, aparte de esto, es una canción muy triste al principio, porque lo hicieron antes de 67, cuando Jerusalén era nada más sueño. Pero después regresaron y aumentaron un párrafo más, un párrafo alegre. Antes dijeron cómo se secaron las pozas del agua y la tierra, Jerusalén, la ciudad vieja, está sola. Pero después dijeron cómo se llenó todo de alegría y la ciudad de Oro, la ciudad con esa luz que tenemos. Esa es la esperanza. Cuando uno tiene esperanza, va a lograr sus cosas. Y eso es lo que no pueden olvidar. Gracias.